¡Ey! Bueno, a ver, vamos a ver Hoy tengo un vídeo súper especial porque vosotros sabéis que suelo hacer una cosa yo en mi canal que es, cuando acabo los vídeos, recomiendo un canal de otra persona pero yo he tenido la suerte de que esta semana me ha visitado Tede de Medita con Teresa y entonces estaba pensando hacer un tag, tipo un tag del Youtube, pero claro para que conozcáis su canal, porque el mío evidentemente los que estéis aquí es que ya me conocéis y si venís nuevo pues ya me conoceréis pero vamos, que quiero que en este vídeo conozcáis un poco lo que hace Tede y de que va su canal de Youtube, ¿no? Sí, un poquito Tede ha venido libremente, no os viene engañar ni nada, entonces le voy a hacer unas preguntas y a ver qué le parece Bueno, Tede, esto es punta del Youtuber y como tal, la primera pregunta que te voy a hacer es tu grito de guerra al inicio de los vídeos Namasté, y además lo haré como lo hago en los vídeos Namasté Perfecto Ese es tu grito de guerra siempre Este es mi saludo siempre Tu sueño de identidad Exacto Vale Venga, ¿por qué el nombre de tu canal? Pues, a ver, la historia de mi canal es muy larga y tal tuve unos inicios un poco que no era de meditación al principio me cambié el nombre porque el canal cuando ya cambia y tal es de meditación es de espiritualidad es de de eso, de espiritualidad y claro algo que es la seña de identidad de la espiritualidad pues meditación Medita con Teresa Medita con Teresa Claro, y como te llamaste Teresa pues ya completo Exacto Venga, a ver vale de los vídeos que hayas hecho tienes que decirme un vídeo que recomendarías de tu canal sin duda de los que hayas hecho que te parezca más espectacular para que la gente lo vaya a ver el vídeo más espectacular la meditación guiada de rayo dorado de Metatron ¿por qué? porque te da paz interior o sea ya no es solo pedir prosperidad que también sino porque te da paz interior y además pues te relajas de paso te relajas lo voy a poner aquí arriba el vídeo que dices ¿vale? lo buscaré y lo pondré arriba ¿y de mi canal? del tuyo el que más me ha gustado a ver esta el de los retos te jairo cuando Majo te depiló ahí me reí un montón tengo que ser sincera ahí me reí pero una barbaridad verme sufrir pero bueno se te notaba que me lo pasé bien bien jodido pero me lo pasé lo pasé digamos que lo pasé vale youtube de referencia ¿qué youtuber tienes de referente? a ver explico un poco yo si empecé a hacer vídeos de youtube fue por un youtuber que hace tiempo que no veo que es dross pero de espiritualidad de ministro y tal no sé que es sanadora de karma y me encantan sus vídeos porque habla del karma habla habla de temas de espiritualidad del tema de los sueños también por eso yo encuentro que esa mujer es que permite paz además bien así que sería Luz Arnau Luz Arnau hombre Luz tiene un nombre tiene un nombre muy es un nombre ¿su nombre es Luz? no no lo sabes no lo sabes vale dime o dinos consejos para crecer en youtube un consejo ¿qué consejo crees tú que es el tú además tienes mil cien suscriptores ya sí puedes decirnos algo ahí ¿qué consejo crees tú que es el mejor para crecer? pues que tengas un canal con una temática concreta igual que este Jairo es lo que a mí me ha servido no tiene razón yo también pienso eso yo también pienso eso podéis pasar por entomopatía con Jairo que solo va a ser de bichos ya os aviso no pero eso eso es fundamental eso y constancia y constancia eso no subáis un vídeo al mes claro tú puedes decir tengo un canal de cocina tengo una receta y no subo más exacto es un canal de cocina porque tiene una receta pero no vayan a ningún sitio eso tenéis lo claro exacto la constancia no importa subir cada día pero por lo menos una vez recomiendo una vez por semana como mínimo ¿qué es lo que más te saca el principio de YouTube? pues el tema de las etiquetas que hay que hacer cuando sobre todo cuando eres pequeño hay que ser demasiado demasiado específico para empezar a crecer porque cuando ya empiezas a hacer un poco grande ya sí que te empiezas a recomendar pero igualmente yo por ejemplo con mis 100 suscriptores pues todavía tengo que hacer etiquetas de cola larga que le dicen a algunos que tienes que ser específicamente por ejemplo del arcángel Miguel yo pongo como etiqueta una frase sí meditación con el arcángel Miguel para la comunicación en cambio un canal grande basta que ponga arcángel Miguel y te sale el canal grande objetivo en YouTube séptima pregunta ya quedan pocas pues mi objetivo en YouTube son los 100.000 suscriptores o sea el objetivo a largo plazo son los 100.000 suscriptores ¿por qué? ¿por qué? porque es darme a conocer para poder llegar a vivir de enseñar a meditar también ayudar a a interpretar sueños a hacer ritual ¿sí? el objetivo es llegar a llegar a a unos 100.000 para poder no solo tener YouTube tener otras opciones exacto bueno definenos tu canal lo has definido antes meditación ley de la atracción ley de la atracción interpretación de sueños sí interpretación de señales arcángeles arcángeles ángel de la guarda un poquito todavía no mucho pero ya habrá nuevos proyectos nuevos proyectos pues de momento en septiembre empezaré empiezo ya a abrir lo que digamos lo que sería la escuela de meditación ya a partir de septiembre con vídeos los vídeos y tal ya os específico donde podéis contactarme para enseñaros a meditar si necesitáis ampliación del contenido de mis vídeos como las señales de los sueños directos también que estás subiendo directos estoy haciendo directos y yo creo que bueno eso está bien ya ya son bastante bastante novedad para el tiempo que tenemos muchas veces y ya la última despídete para toda la gente como te sueles despedirte en tus vídeos y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like aquí hay más vídeos y suscribíos y suscribíos al de Jairo si porque voy a dejar aquí además voy a dejar aquí y el mío el tío lo voy a dejar aquí y el mío lo voy a dejar ahí vale que te parece te parece correcto perfecto pues nada hasta aquí ya podéis si queréis conocer a Teto podéis por su canal y os lo recomiendo porque tiene cosas muy interesantes cosas muy espirituales que os gustará además lo hace se lo curra un montón así que nada ya sabéis lo que tienes que hacer gracias pues lo mismo que os he dicho ya no lo voy a repetir y ya está y hasta aquí el vídeo de hoy chau chau